bien ya hemos visto un poco la plataforma de ave de acuerdo esto es una plataforma realmente muy intuitiva que salió en la red de sirio básicamente todas las finanzas descentralizadas están vinculadas o creadas dentro de la red de sirio y pues básicamente la dinámica es muy simple no tú dejas colateralizado tus suscriptos activos y solicitas un préstamo pagas tu préstamo y nuevamente vas a poder reclamar la garantía que está dejando en el protocolo es muy simple no en este caso vamos a vamos a otro protocolo es maker dado que es las características principales pues básicamente es un protocolo de préstamos vamos a ver bóvedas y granjas igual que una de fi tradicional tenemos también activos sintéticos de acuerdo lo básicamente son los toques envueltos luego no hay fecha para para devolver el capital como hemos visto también en ave mientras tú no pagues el préstamo que ha solicitado pues no hay ningún tipo de inconveniente los intereses siguen corriendo y tú puedes mantener este préstamo por el tiempo que lo consideres pertinente no los intereses se siguen produciendo en este caso este es el apellido que también nos ofrece pues la plataforma de ave no tú una vez que depositas la liquidez básicamente sigues o automáticamente empiezas a recibir un porcentaje en base a lo que has depositado un porcentaje en forma de intereses y los techos de deuda fluctúan la cantidad que se puede pedir prestada estamos hablando aquí entonces de eso depende claro está de la garantía que vayas a solicitar no entonces vamos a ver una demostración de maker dado también vamos a ver una pequeña demostración por parte de del desarrollador de la fundación no vamos a vamos a ver el vídeo entonces entramos a maker dado ok vamos aquí ok vamos a subtitular lo el vídeo ponemos para poder guiarnos ok pero ya ya digo que bueno también es muy intuitiva la plataforma y la idea de estos vídeos es poder ir conociendo un poco cómo funcionan las plataformas lending no porque en shimmer network van a salir muchas de ellas y la idea es ir simplemente viendo la funcionalidad de cómo es que funciona cada una de ellas no entonces bueno acá entramos a maker dado ok le damos en usar la plataforma y no nos deriva a una día no que eso así punto app entonces también tenemos que conectarnos en con nuestra billetera de meta más es indispensable la billetera de meta más pero pronto va a ser con tango el pay así que no hay problema no acá le damos un poco la lectura el volumen el volumen es importante amigos no el volumen es importante porque determina el la pr que nosotros estamos recibiendo no entonces puedes pedir prestado en oasis ok no dicen que hay muchas posiciones contra lo que puedes pedir prestado todos los productos que puedes solicitar o que yeth bitcoin entonces en este punto es un punto importante porque porque de éstas nos está diciendo que tú puedes utilizar tus lp que tienes actualmente en uniswap para poder solicitar un préstamo no miren me pedir prestado contra otras posiciones entonces tú ya estás en este caso en un lp por ejemplo da usd ok y en base a ese lp que tú tienes generado ya puedes solicitar un préstamo entonces ganas tanto por intereses ok en el lp y estás ganando también por el préstamo que estás solicitando no entonces es muy interesante es muy interesante está esta forma pues de de maker dado para los lp no le dan otro tipo de funcionalidad acá tenemos da usdc y en la otra parte tenemos usdc th entonces esta es una forma realmente interesante y se debe manejar tomar prestado contra posiciones indudablemente no acá ahí nos explica un poco como como ingresa maker dado con un con una propuesta de valor totalmente distinta no ahí también bueno depositamos 7 h nos dicen y nos van a dar bueno él a una tasa de interés variable cuánto es el mínimo de colateral que podemos solicitar en este caso ahí vemos bueno la plataforma de cómo es que nosotros vamos a ingresar nuestras posiciones ok esto es lo que cobra el fabricante nos dice podemos agregar nos dice más lp al que tenemos depositado entonces ahí está depositando no está depositando el th es ahí bueno está está solicitando cuánto quiere cuánto quiere prestar no cuánto quiere solicitar de préstamo y acá viene otro punto importante no el tema del factor de salud acá te dice que hay mucho riesgo en ese préstamo entonces siempre tiene que disminuir el préstamo no entonces ahí ahí ya pueden ver que el factor de salud es es mejor no es mejor incluso te lo ponen en verde de forma predeterminada para poder mantener el préstamo no y no ser liquidado no se liquidado y que en h mix o ya ya vamos a ver cómo funciona este este apartado entonces ahí bueno está dando lectura entonces de esa manera pues depositando nuestros nuestros toques o nuestras cripto vamos a poder solicitar el préstamo no siempre 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 recuerden el tema de factor de salud es importante en este en estas plataformas al momento de solicitar un crédito puede prestar puede en cualquier momento agregar más liquidez como también así puede retirar una parte en el cuando está pues en dentro de la posición no dice prestado que no liquide la vida realmente buena espero que disfrutes tú bien bien entonces realmente esto es una plataforma en donde ingresó otro concepto no independientemente de que de que bueno nosotros estamos ya generando un lp le estamos sacando ganancias son lp podemos también prestar un lp no para poder solicitar un crédito en en las finanzas descentralizadas entonces es interesante vamos a vamos a tocar este tema vamos a cacharrear más un poco porque conforme vayan saliendo diferentes días en shimmer network pues nosotros al conocer ya las características más importantes de cómo es que están funcionando estos protocolos en la red de sirio en la red de avalancho en la red de arbitrio vamos a poder darnos cuenta también cómo podemos sacarle beneficio no 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 no